Vamos a empezar, que están poniendo las cosas Alejandro y Álvaro, ¿no? Tranquilamente, tú diriges, ¿no? Es para aprovechar el tiempo, tienes ahí todo... Muy bien, vamos a empezar que hay algo que me ha gustado mucho, ¿eh? Ahí es una cosa que me ha encantado, ¿eh? Yo sé lo que hay que ver... Sí, ¿no? A ver, tú y yo quisiera lo único así... Sí, 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 es lo que llamar a la atención. Un innovador que pueda haber. Sí, ahora lo iba... Bueno, eh... ¿Puedo llamar su poquito? El juego, bueno. Se ve así con una buena pinta. Y tenemos los objetivos motores, que es mejorar la resistencia cardiorrespiratoria, optimizar desplazamientos, perfeccionar lanzamientos de distintos tipos, potenciar la velocidad... Vale, está bien. El objetivo de consecución, robar el máximo número de balones, llevarlo a nuestra área, atracar la área, evitar que haya balones en nuestra área... Bien, atrapar los distintos tipos de pelotas lanzadas, bien. Completar la carrera de la forma más rápida posible, ¿verdad? Ahí tendríais que decir si se consigue un punto o no. Porque luego decís acumular la máxima puntuación, ¿vale? Posible entre las distintas fases, tal, tal, tal... Y ganar así el Grand Prix Toño Santos, que se llama Grand Prix, Gran Premio Toño Santos, ¿no? Para ser originales como en la tele, el Grand Prix. Hace unos años todos los días teníamos uno o dos Grand Prix. Este año ya solamente hemos tenido. Y lo fácil que le va a ser buscar juegos parecidos, similitudes. Gasto energético esto, bien, parece que está bien. El tiempo está bien. Me gusta mucho, no sé, la diferencia entre la catapulta y la tapultaca. Cuesta, cuesta leerlo. Esto es una cosa que yo es que estaba, vaya, yo desde que lo vi, desde que lo vi, yo quiero saber que es la tapultaca. O la catapulta al revés. Ya, ya, ya. Ya me figuraba que podía ser algo así, pero vaya. Ahora los lanzadores tienen la intención de meterlo dentro y ellos te evitan. Bueno, pues muy bien, instalación tan material, el gráfico está gracioso. Me suena a mí ese gráfico yo, así, me suena a mí el juego este, así, eso de, no sé, no sé, tengo yo la instrucción de que le suene. Vamos a ver, ¿de qué me va a sonar Álvaro? ¿De qué me va a sonar Álvaro? No, porque me está haciendo lo otro. Uy, espérate. Espérate, que no sé qué he hecho. ¿Se dibujó? ¿Me ha aparecido ahí mal? No, que es que me había apoyado aquí en la vida. Y aquí tenemos los dibujitos más... Está muy bien, muy conseguido. Las diferentes clasificaciones, calificaciones, puntuación, más dibujitos. Muy bien, pues está muy... La referencia es mejor que la. La referencia incluso también la ha puesto, pero es por... Es que no cabía. No, pero si le quiero decir es por... Es por el apellido, nunca pongáis el nombre primero. Fernando. Pero no pasa nada. ¿Vale? Los demás está bien. Y como no cabía el esto, lo había achatado un poco. Pero bueno, se ve, se ve. Se ve. Venga, está bien. Pues... A empezar. Vamos a empezar con el juego que se llama Gran Premio Toño Sánchez. Y este juego consta de dos fases. La primera está formada por cuatro minijuegos que ahora iremos haciendo. Y iremos consiguiendo una puntuación en cada juego. Que luego nos llevará a tener una clasificación. Cuando acabemos esta primera fase, esa clasificación nos va a servir para la segunda. Va a haber una serie de cartas, como tipo Kindi. Vamos a hacer una carrera y cada equipo va a tener una carta. Y esa carta le dará una ventaja. Estas son las cartas que vamos a utilizar. Ahí está la carta. Que tienen una serie de ventajas que van a dar para la carrera. Por ejemplo, hay una que va a ser metidos los tres en un círculo y transportando un fútbol. O sea, metido en un arco. Vais transportando el fútbol, pues a lo mejor en la carta os damos una ventaja. Que en vez de transportar el fútbol, transportáis una pelota de gana espuma. En la primera vuelta os damos una facilidad. Entonces, la puntuación que vais a tener en los minijuegos es importante para después en las carreras, que es lo que más puntuación nos va a dar, pues tener esa ventaja que nos va a dar ventaja con respecto al resto de grupo. Hemos dividido en cuatro equipos, así que, por favor, vamos a empezar con el primer juego. Cada equipo se pone en un... Bueno, vale, el primer juego se llama la catapulta. ¿En qué va a consistir este juego? No sé cuánto estamos por equipo, no sé si somos seis, siete, ocho. Pues, vale, uno de cada equipo va a tener que colocarse aquí de la espalda y va a tener que lanzar las pelotas. El resto del equipo formamos un círculo con las manos estiradas y lo que tenemos que intentar es atrapar la pelota. O sea, que la pelota caiga dentro del círculo y conforme vaya lanzando uno de cada equipo, luego cambiamos a lanzador, ¿vale? O sea, que ponemos un círculo con uno de cada equipo de lanzador y el resto del equipo tratamos de... ¿No era buena campeona? En esta ronda se pone de alzada, ¿vale? ¿Eso también es? ¿Eso también es? ¿Eso también es? ¿Es de Michael? ¿Tubular Bell? ¿Es tubular Bell de Michael? ¿Es de Michael? ¿Es de Michael? ¿Es de Michael? «Es de Michael» ¿Es de Michael? No, 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 no. ¿Nico y la familia? Ah, yo no puedo hacer. ¿Captop no? Ya tengo fecha para operarme, por lo menos. ¿Pero dónde? 18 de julio para operar. ¡Bueno! Sí, seis meses de recuperación. ¿Qué es lo que te hace? Me cortan, me abren así, me cortan un cacho de clavícula y me lo ponen aquí delante, para que me haga tope. Entonces, si se me sale, choca con el hueso y vuelve a susurrir. ¿Qué? Me lo cortan de aquí, está pegado aquí, te cortan con un cachito. Por eso me tienen cabrillo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que te hace? ¡Muy bien! 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 ¡Pero,ero,ero! ¡Pero,ero,ero! Yo me gustó toda la vida, ya más que la novela que me voy. A mí me gustó como si esto me lo utiliza, que también la zona me la he visto. Ya la escritura, sí, la escritura, sí, la escritura, sí, lo utiliza. Sí, este, bastantes que vamos a ver, pero también se va a tener un movimiento de la vida. Es el tablido. ¡Vamos, chica! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, chica! 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 ¡Gracias! ¡Bio! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puede solo la tienda? ¿Puede solo la tienda? ¿Con esa tienda se ejecuta? ¿Qué pasa? Esa tienda se ejecuta y lo hable con un estilo village. ¡Si lo hable! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Al oro! ¡Lo he visto! ¡Ehh! ¡Lo he visto! ¡Hijo puta! ¡¿Lo he visto?! ¡¿Aguanta puso?! ¡Aguanta puso! ¡Aguanta puso! ¡Traposa! 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 ¡Eh! 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 ¡No! ¡Pare! ¿Está confidiendo ahora o no? ¡Pare! 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 un poco de tiempo. ¿Por qué me voy a hacer una semana? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a hacer un par de años? ¿Por qué? Yo espero que me caigan algo sobre el culo. Si. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!